Nuestra siguiente ponente es coeducar en el ámbito deportivo, una propuesta comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible. Ella es Chu López Cañete, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, máster en dirección y gestión de las actividades físicas y deportes y profesora de educación física. Curso en doctorado género, subjetividad y conocimiento, profesora del cuerpo de secundaria desde hace algunos años y formadoras en temas de coeducación e igualdad desde 1988 en diversas instituciones. Activista feminista en asociaciones de la red feminista de Gran Canaria, participante en la Asociación Canaria Empodérate con el Deporte, Fórum de Política Feminista, Asociación por la Coeducación. Chu López Cañete trabaja con líneas, sus líneas de trabajo y actuación son la coeducación, coeducación en la educación física, presencia de las mujeres en el ámbito deportivo, igualdad en el deporte y perspectiva de género en el deporte. Bienvenida, Chu. Gracias. 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 Hola. Y si me levanto, ¿me ayudas? Bueno, buenos días. Bienvenidas a este tercer foro, Mujeres y Deporte. Bienvenidas a este tercer foro. En primer lugar, me gustaría agradecer a Goretti Mesa, que es una colega que estará por aquí. Están todas trabajando a tope para que todo salga bien. Y que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo y que pensó que yo podía aportar algo interesante a este foro. Espero estar a la altura. Bueno, Goretti y yo coincidimos en ámbitos no tan ampliados como este de la universidad. Coincidimos en una acción que preparó precisamente una asociación que hoy está aquí, la Asociación Mujeres Deportistas Canarias, Esportí, unas jornadas que hicieron sobre deporte femenino. Y luego coincidimos de nuevo en la Federación de Automovilismo. Son espacios donde se trabaja exactamente igual que aquí, intentando esa igualdad, esa perspectiva de género en el ámbito deportivo, pero que varían sustancialmente. No es lo mismo hablar en un foro como la Federación de Automovilismo, y a ustedes no hace falta que les dé más reseñas, como hablar en este foro que es como estar en casa. Porque todo el mundo está de alguna manera comprometida con temas de paridad, temas de feminismo, temas de igualdad. Y bueno, te puedes permitir algunos lujos que en otros sitios hay que hacer una pequeña brecha para que todo el mundo acepte y entienda. Ya no soy tan batalladora como antes, y entonces me gusta mejor un consenso o un acuerdo que un enfrentamiento. Y en este tipo de sitios tienes que trabajar mucho con todo este tipo de herramientas. No sé si son muy ortodoxas, pero son muy prácticas. Por otro lado, me gustaría también agradecer a Hidalgo Elvira, que ha sido la persona con la que he tenido que ir negociando todos y cada uno de los aspectos que se tienen que hacer para que esto salga al final. Y también creo que decir su nombre públicamente es necesario. Y después agradecer a la Universidad de La Laguna. Y no es cosa pequeña tener un marco universitario, académico, la escala más elevada de cualquier jerarquía docente, de procesos de enseñanza y aprendizaje. Es fundamental para que el deporte, en donde siempre se nos ha invitado desde los servicios de deportes, que me he enterado en estas jornadas que dirige Belén, se nos invita Begoña. En clase también me pasa, no pasa nada. Begoña López. El apellido sí lo he acertado, porque es el mismo que el mío. En los servicios de deporte siempre se nos invita a hacer reflexiones. Aunque estamos acostumbrados a lo que vamos allí es hacer flexiones. Entonces, es muy importante esto de las flexiones y las reflexiones. Tienen que ir conjuntamente. Y, por último, permítanme la expresión al que pone la pasta. Porque quien pone la pasta, que es el cabildo, que tenga bien, año tras año, organizar un foro de estas características, creo que es justo que lo reconozcamos y lo agradezcamos. Entre otras cosas, porque es el tercero y siempre que hay un tercero parece que hay un cuarto. Y si hay un décimo, se podrá hacer un análisis, como decía la profesora y la ponente anterior a mí, porque hay que evaluar absolutamente cada cosa que ponemos en marcha. A mí me gustaría saber, todas las acciones que hemos realizado a lo largo de la historia cercana, qué impacto real está teniendo para que también estemos viviendo un movimiento de vaivén, en donde parece que avanzamos y cuando más rearmadas estamos resulta que viene alguien y nos cuestiona absolutamente todos los derechos que tenemos asumidos. Bueno, pues el capítulo de agradecimientos también me sirvió un poco para ver el foro, cómo están. Creo que la importancia del espacio es fundamental y está un poco raro el foro. Hay muchos sitios céntricos vacíos. Normalmente decían que es que el espacio central no nos atrevemos a utilizarlo, nos gustan más los márgenes. Y yo siempre digo que es mejor no quedarse al margen, porque si nos quedamos al margen, al final el margen se queda con nosotras. No sé en qué momento también negocié con las personas que compartieron conmigo la posibilidad de venir aquí, que yo iba a hablar sobre objetivos de desarrollo. Yo no lo recuerdo. Solo sé que una vez, de repente, en el título de la ponencia era coeducar en el ámbito deportivo, que es lo que llevo haciendo 30 años, en relación con una propuesta concreta a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo dije, no sé en qué momento he dicho eso, pero si lo he dicho, adelante, porque hay que crecerse, hay que salir del ámbito de confort. Creo que todos los objetivos de desarrollo sostenible, que los empezamos a escuchar, aunque ya llevan desde el año 2015 situados, saben que se reunieron todos los países. Al final llegaron al acuerdo de que eran 17 objetivos los que había que perseguir. Me encanta porque no eran redondos. Cuando solo los objetivos redondos es que aquí se ha hecho algo para que quedara así de bonito y de cuadrado. Eran 17 y 169 metas. Y vamos a hablar un poquito de estos en relación con la coeducación y la educación física. El Observatorio de Sostenibilidad, si no lo conoces, es muy interesante. Yo lo primero que voy a hacer es una pequeña crítica, para empezar, así hacer amigos. Y tiene un informe estupendo de cómo son en todas las comunidades, en las 17 comunidades, los logros que se van consiguiendo en cada uno de los objetivos. El informe cuesta 30 euros, si se lo quieren bajar. Esta es la crítica que hago. Creo que tenemos que acceder a los datos. Los datos deben de ser visibles, deben de ser transparentes, deben de ser democráticos y deben de ser accesibles. Y si un informe, que yo lo quiero hacer desde un ámbito, a lo mejor no universitario, yo trabajo en el ámbito de la secundaria, o una asociación quiere acceder, ya saben cómo están las economías de las asociaciones, especialmente las de las asociaciones más recientes de mujeres deportistas, no puede costar 30 euros un informe. Lo digo aquí, se queda en streaming, no voy a hacer amigos, pero a alguien a lo mejor le pica la cuestión. Lo que sí podemos acceder es a un resumen de las conclusiones y en esas conclusiones vamos a alegrarnos de alguna noticia. Porque me estoy poniendo muy seria. Y me pongo seria porque yo creo que es muy importante saber que es realmente una pena tener que estar aquí. Es una pena, aunque alguien podría decir que es estupendo y yo me siento muy bien. Es una pena que tengamos que estar hablando precisamente de la discriminación en un campo masculinizado como es el deporte, una herramienta de transformación social tan potente y de que las mujeres hemos estado ajenas y seguimos siendo ajenas de todos los beneficios que nos proporciona. Es una pena, es una realidad, hay que hacer esta constatación y hay que hacer este tipo de acciones y este tipo de reflexiones. El objetivo número cinco nos señala directamente lo que vamos a trabajar aquí, que es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Se determina así en español. Parece que está directamente relacionado con el tema que estamos hoy elaborando, pero yo no querría perder de vista también los otros diecisiete objetivos. Porque si desde el deporte no somos capaces de educar para la paz, ¿qué estamos haciendo? Si desde el deporte no somos capaces de educar para el crecimiento cero de las hambrunas mundiales, ¿qué estamos haciendo? Si no lo conseguimos a través del cuidado de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestros océanos, de nuestro patrimonio forestal, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que todos estos objetivos del desarrollo sostenible sí que se están teniendo en cuenta. No hay que recordar más que, por ejemplo, carreras tan emblemáticas como la Blue Trail aquí en Tenerife, o la Transgrancanaria en Gran Canaria, o la carrera del Meridiano, qué importancia le están dando precisamente a los cuidados naturales, a la impronta que deja este tipo de actividades y que luego compensan con replantaciones, reforestaciones y demás. Pero no basta solo con eso. Además, hay que ser conscientes, ¿no? Y hay que poder señalar qué es lo que estamos haciendo en relación con todos estos objetivos y cómo los desarrollamos. En este informe del que decía y que he hecho esa crítica al inicio, habla de cómo están los 17 objetivos en las 17 comunidades. ¿De acuerdo? Por el tiempo de mi exposición no vamos a poder hacer un análisis comparativo, pero me resulta muy agradable poder hablar un poquito más de cómo está la comunidad canaria. Solamente con mirar la diapositiva no hace falta grandes explicaciones. En el color verde significa mejor, en el aceptable, que es un poquito otro verde más distinto, neutral en el amarillo, mejorable en naranja y muy mejorable en rojo. Esto es Canarias, ¿cómo queda en ese informe? Evidentemente, me dirán que hay muchos rojos y que todo eso es necesario no solo desarrollar, sino además acelerar en toda Canarias. Pero en el objetivo número cinco, que es las desigualdades de género, estamos mejor. Es la comunidad que está mejor en igualdad de género del resto de las comunidades. Y todo eso está muy bien, porque no voy a invertir tiempo, porque lo acaba de explicar la ponente anterior, porque vienen beneficiados estos resultados por, precisamente, todo el trabajo que se está haciendo aquí desde las distintas instituciones, todo el trabajo que se está haciendo aquí desde las distintas asociaciones, luego nombraré algunas, y todas las leyes normativas y decretos que están saliendo y que ahora mismo somos un poquito punto a señalar para mejorar en la igualdad de género. Esto es, a veces, un arma de doble filo, porque, como estamos bien, nos relajamos. Y no, no hay que hacer eso. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que impulsar el resto de los objetivos de sostenibilidad para que vayan en esa línea. Pero es una gran primicia para las personas que no lo conocían, muy interesante, y también que valida, de alguna manera, el informe que se está haciendo, porque recoge las realidades sin tener en cuenta influencias de tipo de color político, ni partidistas, ni ideológicas, sino que recoge una realidad que se puede constatar. Yo hablo de coeducación en el deporte y coeducación en la educación física. Insistí antes con el tema de la importancia de los datos. En Cataluña sé que se está impulsando un observatorio de datos, un observatorio de datos transparentes y que todo el mundo tenga acceso, y me parece muy interesante para que se hiciera a nivel estatal. Ya sabemos los datos del Deporte Federado, que, como también se ha comentado, es una parte proporcional de las personas, hombres y mujeres, que realizan actividad física. Es sencillo, relativamente, acceder a los datos del Deporte Federado porque tienes nada más que ir al Consejo Superior de Deportes y bajarte un informe sobre el número de licencias deportivas que hay en cada una de las modalidades. Bueno, las medias vienen siendo estas, estas son del 2018, tanto en España como en Canarias. Son muy similares, como pueden ver. Yo insisto en este asunto en que los datos deben de mejorarse, no solamente en el Deporte Federado, sino en todo ese otro rango de actividad físico-deportiva, de ámbito lúdica, de ámbito turística, de ámbito recreativo, que no viene más que reflejado en las encuestas de hábitos de actividad física de las españolas y los españoles. Encuestas también muy interesantes que el profesor García Ferrando ha llevado durante muchísimos años y que podemos acudir a ellas y que ayer me enteré que aquí en Tenerife se están haciendo también similares y que pueden ser contrastadas para precisamente ver estos siete espacios que yo un poco quería plantear aquí para ponernos retos, pero poquitos, porque si no salimos de aquí con tantísima información que nos parece que tenemos que hacer tantas cosas que no sabemos por dónde empezar. Bueno, pues en estos siete espacios uno sería saber exactamente en los juegos escolares o en el deporte en edad escolar qué niños y niñas participan. En la gestión deportiva municipal también se ha comentado, muy pocas mujeres acceden a la gestión, muy pocas mujeres además visibles. Aquí tenemos a Paola, que es un referente, pero que ella misma puede decir en otras comunidades cómo está el tema de la gestión. Yo hice en el año 2017 el máster en gestión deportiva. Lo hice porque necesitaba saber ese campo, cómo funcionaba, porque yo había estado haciendo gestión deportiva sin saberlo toda mi vida y era interesante tener una formación específica. Estuve un año en la universidad y los compañeros y compañeras del máster, profesorado y estudiantes, no entendían la importancia de la perspectiva de género en la gestión deportiva. Entonces, eso era en el año 2017. Creo que en esa línea hay que recorrer un camino muy largo. Sobre el arbitraje o los juicios deportivos, también es otro camino que tenemos que saber los datos. No basta solo con saber las licencias deportivas. En las federaciones nos dicen licencias, a grosso modo, y no puedes discriminar entre deportistas, juezas, árbitras, delegadas de campo, delegadas de equipo y todas las modalidades que hay específicas en los distintos estratos. Creo que es fundamental porque vamos alcanzando algunos escalones, pero la meta no es que esté ni arriba ni al lado, es que hay que seguir abarcando otros escalones. El escalón del arbitraje está en paños menores, está en precario absolutamente. No hay más que mirar las noticias, que antes mirábamos sobre la hipersexualización de las mujeres deportistas para ver ahora la precariedad de las árbitras, cómo tienen que estar especialmente en los deportes masculinizados. Sabemos más de fútbol, porque se habla más de fútbol, y es más mediático, pero ocurre en todos los deportes. Hace poco aquí se desarrolló el campeonato del mundo de la sub-23 en Tenerife y las árbitras que venían de otros países incluso llevaban la camiseta puesta que ponía árbitro en grande, el lenguaje. Otro tema que también hay que desarrollar y seguir implicando y sobre todo creérnoslo. Yo me ha preguntado antes Begoña si me iba a presentar, como tenía unas pequeñas reseñas, licenciada en Educación Física, y le he dicho, sí, sí, no te preocupes, así está muy bien. Pero en realidad yo soy licenciado en Educación Física. Mi título reza licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando yo recogí aquel título, que ya no tenía perspectiva de género, o por lo menos no sabía que se llamaba así, lo recogí y dije, ¿se han equivocado? Yo soy María Jesús López Cañete, pero me han puesto licenciado y me dijeron, no, no, es que son todos así, es que es licenciado en Educación Física. Y no sabéis la de papeleo que yo tenía que hacer en ese momento para poder que eso me lo cambiaran, que además era inviable, no se cambiaba. Y eso es porque las mujeres hemos conseguido ser sujetos sociales, sujetos políticos, sujetos deportivos, pero todavía no tenemos autoridad. La mujer es una autoridad mermada, ninguneada, subsidiaria, y por lo tanto el título de licenciado me tenía que causar un gran honor que pusiera licenciado en Educación Física. Esto sigue ocurriendo en el mundo del arbitraje. Hay mujeres que prefieren que les llamen árbitros, pero simplemente porque cuando tú dices yo soy el árbitro se tiene connotaciones de mayor autoridad que si dices yo soy la árbitra. Porque si dices soy la árbitra, lo primero que te dicen es que al final acabaremos llamando escaleras y escaleros. Y te hacen ese tipo de bulos que en ese momento que tú estás trabajando conscientemente en ese deporte, pues no sabes cómo responderlo o cómo llevarlo. Y por lo tanto el tema del lenguaje inclusivo, que no solamente decir hola chicos, hola chicas, vamos señoras y señores, o nombrar a las mujeres en los ámbitos generales, no utilizar siempre el masculino genérico, va más allá que no utilizar en todo esto. Bueno, lo mismo por no entretenerme en el coaching deportivo. Cada vez que se celebra un campeonato del mundo femenino a mí me entra asma y no tengo asma, pero me falta el aire porque en la gran mayoría, el 99% de los seleccionadores deportivos son hombres. Y son todos mujeres y son campeonatos del mundo femeninos. Al revés, jamás ocurre, ni por casualidad. Yo digo, hombre, por casualidad, alguna vez puede pasar, porque esto del azar, que también es otro bulo, esto ocurre por azar, pues esto nunca ocurre. Cuando los campeonatos del mundo son masculinos, muy pocas mujeres están como seleccionadoras. Es más, entrenadoras de fútbol destacadas ahora mismo, de primera división femenina, saben que nunca serán seleccionadoras nacionales del ámbito masculino. Lo saben. Tú dices, pero ¿por qué? Tienes los conocimientos, no hay ninguna ley que lo prohíba. Y aquí hay gente que se dedica a enseñar leyes y sabe mucho sobre leyes deportivas. ¿Qué leyes hay no escrita que una mujer con competencias demostradas sabe que jamás será seleccionadora de un equipo masculino? Ahí queda, ¿no? Bueno, las presidencias, en los equipos directivos, en los clubes, en las asociaciones, en los grandes eventos deportivos. ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Dónde están ahí los objetivos del desarrollo sostenible? Me imagino que los que nos dedicamos al ámbito profesional hemos oído la jerga de los elefantes blancos, ¿no? Los elefantes blancos son todas esas instalaciones, macroinstalaciones que se realizan en los campeonatos del mundo, en los Juegos Olímpicos, en los eventos de muchísima participación y que una vez ha pasado el evento no sabemos qué hacer con ellos. Primero presentamos un impacto ambiental, nos lo aprueban, presentamos una serie de salidas, de desagües, de control de la temperatura, de calles, pero no es real. Luego esas macroinstalaciones se quedan en desuso y no se utilizan. Con lo cual, ¿dónde está la sostenibilidad ahí inmersa en un campeonato de estas características? A lo mejor lo que tenemos que aportar las mujeres, y no porque seamos mujeres, sino porque cuando la inteligencia colectiva abarca a más personas se pueden aportar más soluciones, a lo mejor una cosa que tenemos que aportar es que los macroeventos, los macroeventos mundiales, los Juegos Olímpicos, y aquí me estoy mojando mucho, a lo mejor no son tan interesantes. A lo mejor hemos pensado que era un evento y un sueño todos los deportistas, hombres y mujeres, cuando les preguntas cuál es tu sueño, te dicen llegar a unos Juegos Olímpicos. A lo mejor hay que plantearse ese modelo. Aquí tenemos datos de otra índole, de miembros del COI, de las presidencias, siempre van en detrimento de las mujeres. Aquí también lo han comentado las distintas conferencias que se han ido dando globales sobre el mundo deportivo. En cada una de ellas, en cada conferencia, deja un legado. El último legado es promover la participación femenina en términos de calidad, no solamente de cantidad. Aunque estamos actualmente en ese periodo transitorio de cantidad, mi lema, o mi hashtag, que ahora hay que decir el hashtag para que tenga mayor proyección, es más mujeres, más deporte. Creo que cuantas más mujeres estemos en el deporte, estamos engrandeciendo el deporte en su conjunto. Y en Botswana ya comentaron que era interesante aplicar la calidad, además de la cantidad. Veremos qué nos espera en Nueva Zelanda, que será la nueva conferencia. Aquí no hace falta que hable. Ustedes dirigen la mirada hacia la asociación que más o menos conozcan. Aquí está la Asociación de Mujeres Deportistas Profesionales. Está ATAED, que, por cierto, el día 22 de noviembre va a hacer una jornada sobre fútbol femenino en Canarias, la primera que se realiza. Aquí están Mujeres Deportistas Canarias, que además están en el evento. Precisamente están organizando, nosotras jugamos y este año le toca al pádel, es la segunda vez que lo organizan. Y todas estas organizaciones que han hecho percibir que algo está transformándose en el mundo deportivo practicado por las mujeres. La revista Líderas, la Asociación por la Coeducación, el documental de Hijas de Zinisca, que recupera ese nombre, Zinisca, que nadie sabe quién es, yo no lo voy a contar, lo miran en Internet, y referentes, referentes, referentes y más referentes. Aquí también hay unas mujeres que nos sonarán, otras que no. Yo les pido que se las estudien, que se las aprendan, que las conozcan. No solamente hay que saber que existen, hay que, cuando nos las presenten, saber su nombre. Yo me sé muchos nombres de varones y no sé por qué, no los he estudiado nunca, expresamente, explícitamente, pero me han venido por tantos canales de la escuela, de la sociedad, de los medios de comunicación, que me los sé. Ahora hay que hacer un pequeño esfuerzo, un impulso, por conocerse referentes de todas estas mujeres. También los locales. Y cuando decimos referentes, no podemos seguir diciendo que mi referente es mi maestra, mi profesora o mi madre, que también. Pero tenemos que ir a referentes que hayan dejado un legado, que hayan dicho algo, que hayan aportado algo que es de reconocido prestigio, porque eso será lo que nos haga luego caminar hacia esos referentes porque fueron, somos, porque somos, serán. Que no sea solamente un dicho, que sea una realidad. Nos han contado la sport history, que nos hemos creído que era la historia. Creo que estamos en el momento de contar la sport history porque al final tendremos que llegar al sport, tendremos que llegar al deporte. Ahora estamos en la segunda diapositiva. Estamos visibilizando las historias de mujeres, las historias de vida, de cantidad, de calidad, de recuerdos, de por dónde han pasado, qué hándicaps, qué logros, pero tendremos que llegar a un deporte que al hablar del imaginario deporte conciba todas estas cosas. Tenemos que conocer la historia y nuestra genealogía, especialmente los profesionales y las profesionales del deporte. Lili Álvarez, ¿quién era Lili Álvarez? Hay un premio de periodismo deportivo en el Instituto de la Mujer que lleva su nombre, de las primeras mujeres que aparecieron en las Olimpiadas. Jugaba al tenis, hacía natación, al gol, conducía. ¿Quién es la señora de abajo que está remando? Alice Millat. Hay una fundación en París que está recuperando su labor y fue una homónima de Pierre de Coubertin. Todo el mundo conocemos quién fue el instaurador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero no sabemos que ella también lo intentó y que la apartaron por haber nacido mujer. Ese fue el único criterio. Había nacido mujer y no podía seguir adelante. También participó en los Juegos Olímpicos y presionó mucho al movimiento olímpico para que no fuera exclusivamente masculino y ahora estamos gozando de otros números y de otros porcentajes en ese campo. La primera mujer que atravesó el Atlántico en un avión, la primera mujer que antes de Christine Sway, que ayer la nombraba María José Guerra, la consejera de Educación, hubo otras mujeres. Hay que desentrañar también dos mitos. Uno, el mito del espejismo de la igualdad que nos creemos que ya hemos llegado porque ya hay asociaciones, porque se juega el fútbol, porque la liga de fútbol de primera división no está haciendo una huelga actualmente, está haciendo historia, porque se han unido y han dicho que van a paralizar, porque no tienen contratos adecuados. Y otro bulo que tenemos que desentrañar y eliminar es el bulo de las pioneras. Hemos trabajado durante tiempo reciente hablando de la primera mujer que llegó a la Iberés. Sí, es verdad, está aquí, esta mujer. La primera mujer que, pero que sepamos que son las primeras mujeres que conocemos. Si la historiografía feminista avanza, van a aparecer muchísimas más. Están ocultas, están en los libros, están en las hemerotecas. No las conocemos porque no nos las han permitido conocer. No somos pioneras, somos el 50% de la humanidad y aunque no lo fuéramos, aunque solo fuéramos el 10%, el deporte es un derecho y lo queremos convertir en un hecho para todos y para todas. Y aquí ya me han señalado que me quedan cinco minutos, así que le voy a dedicar 0,05 segundos a cada una de las cosas que hay en esta diapositiva. La coeducación en la educación física. Voy a resumir, como ustedes lo leen estupendamente, pues yo hablo de otra cosa. Voy a resumir esta diapositiva en un verso de Becker. ¿Qué les parece? ¿Qué es coeducación? Me dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es coeducación? Me dices coeducación eres tú. Si no nos creemos la coeducación, si no creemos que cada una de nosotras y cada uno de nosotros somos un agente de transformación, la coeducación no va a ir a ningún sitio. En Navarra se ha hecho, se ha realizado y se está realizando un programa de coeducación denominado Escolae. Las personas que estén más puestas a lo mejor en el ámbito educativo lo conocerán y después de hacerlo obligatorio para todos los centros públicos y para todos los centros sostenidos con fondos públicos, han tenido que ir a juicio a demostrar que aquello no era ningún adoctrinamiento ni que estábamos haciendo en educación ninguna barbarie. La coeducación parte de nosotros mismos. Tenemos que, necesitamos voluntad política, necesitamos programas y necesitamos formación, pero lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Tiene que estar en nuestro primer talante personal. A mí me mueve la justicia social y cuando yo voy en una guagua y veo que viene un tío de un 80 y levanta a una criatura del asiento y se sienta a él, yo digo algo. Me nace del alma decir algo. No me puedo estar callada. No puedo mirar para otro lado. Pues en la coeducación pasa igual. Muchísima gente que lo tenemos ahí dentro, que nos pusimos las gafas moradas y que además ahora nos estamos poniendo las gafas de la sostenibilidad y ya con tanta gafa no me cogen el cuerpo. Lo que tenemos que dejar es que analicemos pensar qué pensamos nosotros, cuál es nuestra escala de valores, cuáles son nuestros principios y ya no vale el chiste de tengo estos principios y si no le gusta tengo otros. Tenemos que situarnos y tenemos que decir que esto es lo que hay que hacer y que vamos a ir hacia adelante. Además de sentirlo en la piel, tenemos que conocer y reconocer nuestra propia genealogía de la educación física. Cuantísimos profesionales que han acabado el grado, la licenciatura, la magisterio, no sabrían decir ni una sola referencia hacia mujeres que han aportado tantísimo a la educación física. Ahí tenemos a Benilde Vázquez, tenemos a Gertrude Fischer, a Sheila Scraton que escribió por primera vez el feminismo en la educación. Tenemos a Matilde Fontecha que también la ha nombrado la ponente anterior y cada una de estas personas que trabajan desde su ámbito nos dejan también un legado que hay que conocer y estudiar y reconocer. Es una pena que yo diga que Benilde Vázquez escribió un libro que se llama La guía para la educación física no sexista que lo escribió hace 20 años y que es de rabiosa actualidad y lo escribió hace 20 años. Women in Sport, Élida, Alfaro, presidentas del Seminario Permanente de Educación Física del INEF de Madrid, la educación física se instala y el deporte se instala en la caverna de Matilde Fontecha, Carrie Fasting, haciendo estudios comparativos de todos los países europeos sobre la educación física entre niños y niñas. Estos libros no hay que solo conocerlos, hay que leerlos, hay que subrayarlos, hay que resumirlos, hay que hacer esquemas y hay que utilizarlos. Ahora también hay un movimiento de innovación muy interesante con el hashtag Edufi que están tratando de innovar en educación física porque los perfiles del alumnado también van cambiando. Yo llevo 30 años en la enseñanza y me atrevería a decir que he conocido tres perfiles y que ahora este último perfil ya me viene un poco lejos y que esta gente que está innovando tendrá que traer una nueva coeducación a las aulas para dejar de llamarla además coeducación y llamarla simplemente por su nombre, educación física. Las mujeres, como decía, hemos conseguido ser un objeto jurídico, laboral, científico, estamos en el deportivo. No vamos a abandonar nunca este sendero hasta conseguirlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Uy, iba a preguntar si hay alguna pregunta para Chuf, pero ya veo a Inoa con la mano levantada. Aplausos 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 Lo que me gustaría como conclusión es que sí, todos los datos, la información, los aspectos académicos son fundamentales, pero en media hora lo que me hubiese gustado poder transmitir a todos y a todas es que lo vivamos, que lo disfrutemos, que lo suframos, pero que pase por nuestro cuerpo, que pase por nosotros, que todo esto no es una cosa simplemente de que aparezca una ley y ya está. Si he conseguido eso, me alegro muchísimo. Dime. Hola, Chuf, muchas gracias y yo quería pedirte una cosa y lo otro era contar una cosita, así que, bueno, muy brevemente. Cuando has hablado del lenguaje de las árbitras, efectivamente, tienen resistencias a que se les llame árbitras y quieren, parece que ser árbitro tiene más estatus social, ¿no? En mi tesis doctoral, que es sobre árbitras y entrenadoras, a una le preguntaba en una entrevista ¿tú por qué eres árbitra? Me dijo porque, y esto es hace ya 15, 20 años, cuando ya empezó y me dijo, era de fútbol, me dijo, porque vi un cartel que ponía se buscan árbitros barra A. Y pensé, ah, para mí también. O sea, la importancia del engol es muy grande. Pero el otro día, volviendo del derbi de la Athletic y la Real de chicas en el tren, me llevó una alegría muy grande porque había unas chavalas de unos 10 años que eran de un club, porque iban con las camisetas de su club jugando y el hombre mayor que estaba al lado mío les empezó a preguntar si venían del fútbol y qué, y estaban hablando en castellano y les dijo, ¿y qué ha pasado? Y empezaron, es que la árbitra, y el otro decía, y la árbitra, y la árbitra, y yo una alegría por dentro, pensé. Y quería pedirte, por favor, que pusieras la foto, la diapositiva de la foto de todas las mujeres juntas, que se las quiero enviar a alguna de ellas. Gracias. ¿De qué? A ver, a mí dime cuál. La de las… ¿Referentes? La Matilde. Ah, vale, vale. ¿Alguna pregunta más? Estoy con Chucos y estaremos toda la mañana, pero lo decimos ahora, primera hora. Esta tarde ya estaremos diciendo a ver si acabamos, espero que no. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Yo pregunta no, quería ser, bueno, pues una… un comentario, ¿no? Yo soy profesora de la Facultad de Educación Física de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y doy la asignatura de Mujer y Deporte. Y realmente no he sido consciente hasta hace poco de la importancia. Soy deportista o he sido deportista y sigo de alto nivel y realmente lo que me preocupa de todo esto es que dando las clases me doy cuenta de que efectivamente no hay tanta conciencia de esto en relación a este entorno donde todas las que estamos aquí, como decías antes, pues estamos en lo que estamos, pero que después te vas a la realidad y en la facultad me choca, me choca el que realmente no hay conciencia. O sea, yo he tenido respuestas de pues que se lo busquen, pues que sean ellas las que trabajen para lograrlo y bueno, el tema de las referentes ni hablar, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa porque creo que hay un movimiento muy fuerte, pero en los entornos concretos, desde luego, mi experiencia ya en la facultad es que esto no está en el día a día y realmente, como decíamos hoy, como decíamos ayer, siempre al final estamos hablando de educación y si, no sé cómo hacerlo, ¿no? Es decir, vamos a seguir perpetuando las estructuras si desde los agentes transformadores como son los futuros profesores o en el ámbito de las instituciones o de las federaciones deportivas, no creo que estén tan metidos en este tinglado, ¿no? Y bueno, solo quería hacer ese comentario porque creo que es fundamental, creo que es importantísimo y más allá de todo esto que estamos trabajando, yo desde luego no sé cómo hacer valer, transmitir, ampliar, porque se siguen perpetuando, ¿no? Se va a seguir perpetuando. Yo si me permites, eso es un proceso, ¿vale? No he hablado específicamente de cada una de las cositas que quería trabajar en la diapositiva, pero por ejemplo, ahora sabes que hay un movimiento muy potente sobre los patios inclusivos, ¿no? O patios recreativos o patios coeducativos dependiendo del lugar, de tal. Uno no puede llegar, como dijeron Marina Subirachi y Amparo Tomé, y decir, balones fuera, porque nos hemos quedado con el título del libro, balones fuera. Yo siempre que hablo con ellas les digo, a mí me encantan los balones, si me quitais los balones, me hacéis polvo. Porque no se trata de llegar a un colegio y hacer una transformación social de hoy para mañana, ni siquiera de hoy para el curso que viene. Eso es un proceso que tiene que ser como el riego, el riego empieza por goteo, luego hay un riego por aspersión, y va mojando un poquito, y luego ya llega el riego por desborde, ¿no? Cuando ya echas el agua allí a saco, a manta, se llama manta en Valencia, regar a manta, y ya todo va cogiendo, impregnándose de ese agua. Entonces, este proceso ahora lo estamos viviendo. Si yo hago una perspectiva de cuando empecé a hablar de coeducación, yo iba a dar charlitas de coeducación y éramos cuatro, y tres las había llevado yo. Le decía, oye, bien que voy a hablar sobre coeducación. Y entonces iban allí, ¿no? Ahora llego a foros que hay 200 personas y he estado en foros que hay mil. Eso te va dando la perspectiva de que algo está cambiando, sin caer, a lo mejor lo he dicho muy rápido, sin caer en el espejismo de la igualdad. Porque el espejismo de la igualdad, que es un bulo, que no nos manipuléis el feminismo, que eso es también un libro muy reciente, no manipulemos el feminismo, es un bulo porque empiezan a haber muchas actuaciones, pero esas actuaciones, cuando las contrastas con datos, resulta que solamente son la percepción de que algo está cambiando. Entonces, tú a lo mejor mañana dices, me gustaría que mañana tal, espera, espera, porque los que están aquí algunos serán compañeros de la facultad donde tú trabajas o les llegará por un tríptico o les llegará por otro sitio. Hay que tener cierta paciencia. Yo me desesperaba de verdad hace 30 años y ahora hemos hecho el 7N, hemos hecho el Cuéntame, el Me Too, dos manifestaciones el 8 de marzo multitudinarias de parada total, de educativa, de comercio y vamos alcanzando cosas, vamos estos, al mismo tiempo cómo se van rearmando los contrarios, que por eso decía ojo, ojo, porque está llegando a los centros. Hay también aplaudir a una iniciativa de aquí, de la Consejería de Educación, que escribió una carta a todos los colegios diciendo que nosotros educamos en igualdad y que eso es una ley y es un derecho y que no vamos a permitir que ninguna asociación venga a poner un pin parental, no sé si te suena, un pin parental diciendo nosotros educamos moralmente a nuestros hijos, el colegio no tiene nada que decir ahí, no perdona, no perdona. Nosotros, nosotras, diremos cómo tiene que ser la educación porque la educación es un derecho y si tú le quieres quitar ese derecho y no quieres que a tu hijo le hablen de sexualidad, le estás quitando un derecho que yo, gobierno, se lo tengo que dar y eso ha sido una iniciativa de esta comunidad y lo copiarán otras comunidades. Entonces, tenemos que seguir ahí, no te apures, no te apures. Eres muy joven. Muchas gracias. No, mi reflexión simple iba primero, darles la felicidad, ya se lo he dicho a Elvira y a Begoña la felicitación porque creo que esto es sumamente importante, yo desde luego estoy aprendiendo mucho, reafirma lo que estamos haciendo y desde luego también es verdad que lo primero que digo el primer día de clase esto es un proceso muy largo porque está más en el ámbito sociocultural y hay que irlo trabajando, ¿no? Entonces, son como las dos caras, ¿no? veo todo lo que se está trabajando por aquí y todo lo que queda por allá, ¿no? Y todo lo que se, o sea que nada, enhorabuena a todas, felicidades por la participación y todo lo que me está dando. Pasa la palabra a Samuel M., técnico del Cabildo, me dijeron que fuera corte y que solo dejaras una pregunta pero es que a veces es inevitable. Muy breve, a colación de la reflexión de Mimi y la pregunta que hace qué podemos hacer. A mí me gustaría decir que todas las personas que estamos aquí hoy tenemos la llave para abrir esas mentes que es lo más importante, ¿no? Somos comunicadores, somos algunos puestos de dirección, otros somos formadores, ¿no? Y un poco lo más importante de la herramienta que es que cada uno podemos hacer algo desde nuestro ámbito, las presidentas de los clubes que están aquí hoy, de las federaciones y emulando un poco para terminar de enrollarme, es tan importante que ya incluso un pensador que yo creo que fue alberente, ¿no? Que decía, la mente es como un paracaídas, si no la abrimos no sirve para nada. El hecho de que estemos pensando y reflexionando sobre esto es lo más importante y tú tienes la principal herramienta que es abrir esas mentes que ya nos abriste en su momento a otras personas, ¿no? Pero seguir así. Muchas gracias, pues nada más. Gracias, Chus, por tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.